Dios les bendiga. Mi nombre es Judith Moreno, precandidata al Consejo por el Polo Democrático. En este día estoy recordando la invitación a las 2 de la tarde con el senador Jorge Robledo, que nos estará visitando. Los invito cordialmente para que nos acompañe. Este foro programático está programado a las 2 de la tarde en el Club La Bombonera. Los espero y vamos juntos por el cambio.